Una pregunta que, bueno, saludar lo primero que todo. Su testigo clave. Anunciar que cuenta conmigo en todo lo que pueda servirle con la información que a mí me otorgó Ron. Disculpa, ¿y quién es esa? Vos que no la conozco. Yo no tan porquera, Tanza. Hola, Tanza, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Primero que todo, ser... Bueno, volver a insistir que para estar acá y hablar sobre este tema hay que ser bien machito y no estar ocultando y diciendo información a través de llamados telefónicos de que yo te voy a ayudar y... No, hay que ser machito y pararse delante de las cámaras para denunciar a las personas que creo que no están bien cuerdas en su sentido. Donaldo, Mariana está... ¿Podría ser que ella pidiera, que Ronnie le pidiera disculpas en forma pública? Esto no es un juicio de injuria. Claro, es que se soluciona pidiendo excusa. Ahora, quiero felicitarlo por el acto de virilidad que usted está teniendo plantándose frente a un país, frente a una cámara y contando una verdad. Se lo quiero agradecer. Ahora viendo usted. Muchas gracias a usted, Donaldo. Bueno, Donaldo, nosotros lo vamos a poner en contacto, por supuesto, con Jonathan. Le queremos agradecer, por supuesto, por haber estado, como siempre, con nosotros, contándonos más antecedentes. Le mandamos nuestros saludos a Mariana a través suyo. Y también agradecemos a Tansa, nuestra movilera, que se va a desplazar rápidamente a donde está el centro de la noticia, que ya le vamos a estar contando. Gracias, Donaldo. Que esté muy bien.